Lo cierto es que la definió muy bien Federico Berardeschi. En el medio campo, enorme. Ya había tenido flores. Aquí en el Vimeo Field. Habíamos estado acá hace unas tres semanas y el clima ha cambiado. Favorablemente para tener una noche de sábado de buen fútbol. Pronto espera, presiona arriba. Busca el error en la salida del conjunto de Enrique Thiel para que se apoye. Ahora en la mitad de la cancha con Jonathan Osorio. Está arrancando. Lo ha recuperado. Y eso tiene mucho mérito. Fíjate que el año pasado siempre destacamos este dato de Toronto. Mira, ha retrocedido unos pasos de alas. De cómo había arrancado el partido, Jesús. Que lo tiene arrinconado Toronto. Sí, sí, también de local. En la Rivalry Week. Ese partido contra Montreal el próximo 18 de mayo. Estaremos, ¿no? La ganó Bernie Camungo. Camungo, Camungo. Qué buena pelota para Paul Arriola. Arriola se va a escapar. No, se barrió con todo. Seguro para cortar la pelota. El catracho de Biflores. Su nombre es fundamental, mira. El barrerse sin falta al balón por parte del futbolista hondureño que le da. En su país, tanto con... ¡Ay, cuidado que le hace acá a John Johnson! Casi se la roban a John Johnson. Inventó y le salió a John Johnson. La ciudad más poblada de Canadá, en la provincia de Ontario. David Flores, uno a cero. Está ganando Toronto FC Dallas. Ahí está el cambio de Jesús Ferreira por... Para que ingrese al partido. Y sale del incompromiso. En el cierre, en defensa, por parte de Liam Fraser. Nuevamente repasamos la formación del equipo de John Herman. Con John Johnson. Modificación en el esquema, ¿no? En el equipo de la entrada de Jesús Ferreira. Robó la pelota de David Flores. Se apoya a Toronto. Para no perderlo. Al menos buscar un gol que lo meta, lo prenda del partido. Pero pierde la pelota. La gana Tomasi. La va sacando Gómez. La pelea de David Flores. Y que busca, evidentemente, meterse en el oeste. Que era lo que esperábamos el año pasado. Que terminó siendo un fraude. Oguzu. En defensa de Encosita Farai. Se escapaba Hierra Mendy. Robó la pelota de Flores. Pero no es que ya marcó desde allí. David Flores. Jonathan Osorio. El partido. Desde el fondo va sacando a Sebastián Ibeaga. La ganaba David Flores. También defendiendo a sus compañeros. Eso no lo vimos el año pasado. ¡Ay, qué buena pelota mandó Flores ahora! El compromiso de este chico. Y fue otra vez. Y fue ello en la primera y parte de la segunda mitad. Gracias por ver el video.